Y ya te empecé a extrañar, no sabía que esto iba a pasar Si me entero por error, que ya tienes otro amor Yo me voy a morir, que no queda con alcohol No esperes nada de mí Yo fui quien te terminó, no te pude perdonar Me mataste el corazón, si ya tienes otro amor Yo me voy a morir, que no queda con alcohol No esperes nada de mí Yo te juro, te juro, te juro que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro que fue tu culpa Así duela, me toca aguantar Oye, esto no vas a cambiar Que si siento amada y si me espero en la pena morir Y ya te empecé a extrañar, no sabía que esto iba a pasar Si me entero por error, que ya tienes otro amor Yo me voy a morir, que no queda con alcohol No esperes nada de mí No esperes nada de mí Yo fui quien te terminó, no te pude perdonar Me mataste el corazón, si ya tienes otro amor Yo me voy a morir, que no queda con alcohol No esperes nada de mí Yo te juro, te juro, te juro que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro que fue tu culpa Así duela, me toca aguantar Oye, esto no vas a cambiar Que si siento amada y si me espero en la pena morir